¿Qué les pasa a ustedes? ¿No creen en Dios? Nadie se ha metido con usted. Solo pedimos ese mismo privilegio. ¿Lo habéis oído? Los que han provocado todo esto han sido esta gente. Ellos, gente que se niega a catar la voluntad de Dios y lo llaman privilegio. Los pecadores y su orgullo. Sí, arrogantes, privilegiados. Se burlan de nosotros, de nuestro Dios, de nuestra fe, nuestros valores, de nuestra forma de vida. Se burlan de nuestra humildad y nuestra devoción. Se mean en nosotros y se ríen. De ellos mismos debe venir la sangre que usemos para el sacrificio humano. Su sangre. La sangre de la expiación. ¡Vamos! ¡Ni lo sueñe! ¡Conceptadlo, joder! ¡Vamos! Queremos al niño. ¡Queremos al niño! ¡Adiós! ¡Baddy! 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 ¡Coger al niño! ¡Cogerle! ¡Vamos! ¡Cogerla! ¡Vamos! ¡Cogerla! ¡Adiós! ¡Cogerle a la puta también! ¡Cogerles! ¡Matadlas! ¡Matadlas a todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Li, mi, mi, mi! ¡Li, mi, mi, mi! ¡Li, mi, 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 mi! Gracias, Ori.